Cuando la alcaldesa de un pueblo muere, su esposo se refugia en un viejo ático en donde encuentra una maqueta que tiene poderes inexplicables. Por eso hoy, The Twilight Zone, episodio 8, temporada 2. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Antes de iniciar el resumen, deberías saber que esta historia forma parte de una serie estadounidense basada en una producción de 1959, en donde cada episodio explora la esperanza, desesperación y el orgullo de la humanidad a través de una metáfora combinada con la ciencia ficción y fantasía. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza con un noticiero en donde informan sobre la sorpresiva muerte de la alcaldesa Grant en un accidente de auto, luego de haberse dedicado al pequeño pueblo Littleton al cual logró ser famoso y convertirlo en un destino turístico. Antes de morir, encabezó un voto clave del municipio para rechazar la ampliación de la carretera interestatal, que hubiera dejado a Littleton sin ningún acceso, aunque el tesorero del pueblo defendía la construcción de la misma. Los periodistas debaten diciendo que con la muerte de la alcaldesa es muy probable que la construcción del interestatal se logre llevar a cabo, sin saber las consecuencias económicas que podría traer al pueblo. Y también nos enteramos que el esposo de la alcaldesa llamado Jason sigue con vida. Un año después, vemos el letrero del pueblo en un estado de abandono y a un hombre pagando sus cosas para irse de allí. También conocemos al tesorero del pueblo que ahora es el alcalde. En eso, vemos llegar a un chico llamado Emilio a la casa del viudo de la alcaldesa, para llevarle un pastel y una vela que le encargó. De inmediato, ambos comienzan a conversar sobre unos bocetos que el chico ha hecho y al verlo descubrimos que tiene talento para la pintura y el dibujo. Entonces Emilio le pregunta por qué se queda a vivir en un cuarto tan deprimente como este y Jason le confiesa que no se siente bien quedándose en la casa que tenía junto a su esposa debido a la soledad. Y por esto la pastora Nikki lo deja vivir en este viejo ático porque de esta manera podrá estar más cerca de Dios. Antes de irse, el chico le pregunta si realmente se siente más cerca de Dios. Pero Jason solo se queda sin palabras y sin saber qué responder. Más tarde, Jason trabaja en un jardín cuando la pastora va a visitarlo. Y ahí él le pregunta si puede tirar algunas cosas del ático para despejar la ventana. Y que de esta manera entre más luz. La pastora acepta aunque todas esas cosas tiene muchos años guardadas. Y comienza a hablar sobre la alcaldesa diciendo que ella también la extraña por todo lo bueno que hizo por el pueblo. Y también le recuerda que el accidente donde murió su esposa no es su culpa por lo que le aconseja seguir adelante. Con esta idea en la mente, Jason se va a limpiar el ático y así encuentra algo que lo deja sorprendido. Así que organiza una mesa improvisada y vemos una maqueta de Littleton con detalles perfectos. La maqueta es tan increíble que hasta los baches de la calle son exactamente iguales. Y al detallar cada parte de ella, Jason encuentra una especie de llave que activa las luces de los pequeños edificios. Lo cual la hace ver más realista. Lo más impresionante es que cuando se acerca al pequeño santuario se ve a sí mismo a través de la ventana del ático. Pero no puede creer que el diseño traiga un muñeco parecido a él. Es por esto que rocía un poco de agua sobre la pequeña ventana para ver mejor. Y justo en ese momento comienzan a caer gotas de agua en la ventana del ático real. Dejándolo totalmente atónito. Entonces rocía la maqueta varias veces más y ahí comienza a llover fuertemente la vida real. Pero solo en la parte de la calle en donde está la ventana de la capilla. Luego una voz comienza a hablarnos sobre Jason describiéndolo como un hombre que busca hacer una gran referencia en un pequeño pueblo. Aunque el cambio que él quiere hacer en el mundo es mucho más complicado cuando todo ese mundo está literalmente en sus manos. Y nos recuerda algo importante que debemos saber sobre la dimensión desconocida. Todo es cuestión de perspectiva aquí. Más adelante Jason va a un restaurante en donde escucha dos hombres hablar sobre la extraña lluvia que ocurrió solo en una calle. Y por eso creen que se trata de algo bíblico. Mientras tanto la dueña del restaurante se sorprende a ver a Jason fuera del ático. Y ambos comentan que la carretera interestatal afecta a todos en el pueblo excepto al nuevo alcalde. Luego la chica se acerca a la mesa de Emilio para recordarle que debe ayudarla a pintar la pared. Y al escuchar esto Jason toma nota de lo que dicen. Esa noche va a la oficina de la pastora para tomar un esmalte para uñas. Y al día siguiente todo el mundo está sorprendido porque el restaurante se encuentra recién pintado. Con una sonrisa en el rostro Jason comienza a recorrer las calles hasta que se toma con una vecina. Cuando se cae debido a un hoyo que está debajo de la nieve. Y todos comienzan a quejarse porque en el buceón de sugerencias dejaron una nota pidiendo arreglar este problema. Pero el alcalde ya no les presta atención. Entonces nuestro protagonista decide tomar la caja de sugerencias para leer. Y cumplir cada una de ellas a través de la extraña magia de la maqueta. Y en solo una noche logra dejar al pueblo en perfecto estado. En medio del trabajo escucha ladrar un perro en la calle. Así que toma un hueso que sobró de su cena para colocarlo en la maqueta. Y al hacerlo aparece un hueso gigante frente al perro en la vida real. Al día siguiente Jason escucha que los demás habitantes del pueblo están felices por todos los arreglos que han hecho. Y al llegar al restaurante se encuentra al alcalde reunido con Emilio y su madre tratando de averiguar quién pintó su pared. Cuando se topa frente a él nos damos cuenta de que el alcalde no lo recuerda a pesar de ser el viudo de la ex alcaldesa. Y después mientras está de compras escucha de nuevo que la gente celebra por las mejoras del pueblo. Y que gracias a esto muchos piensan en quedarse. Pero lo malo de todo esto es que la gente comienza a darle el crédito al alcalde. Y algunos piensan en votarlo para las próximas elecciones lo cual lo hace enojar. De regreso a casa intenta pensar qué hacer al respecto y casi de inmediato comienza a diseñar un pequeño letrero con el nombre de Littleton. Así que en la vida real vemos un llamativo y gigante letrero para que todo el que pase por la carretera llegue al pueblo logrando atraer a muchos turistas. Días después la iglesia se encuentra repleta y antes de iniciar el servicio Emilio y Jason critican al alcalde. Quien se apodó a sí mismo el ayudante. Para darse el crédito de todas las mejoras que han ocurrido. Más adelante la pastora comienza a hablar de lo sucedido y definitivamente casi todos creen que es obra del político. Es por esto que Jason decide irse de la iglesia en medio de un homenaje al alcalde. Y en el camino toma una pequeña roca que más tarde utiliza para dañar un auto lujoso. Lo que él no imaginaba es que esta piedra se convierte en una especie de meteorito en la vida real. Pero la buena noticia es que la enorme roca solo causó daños al auto del alcalde sin dejar ningún herido. Y a la mañana siguiente todos se encuentran sorprendidos porque hay muy pocas probabilidades de que algo como esto ocurra. El político se encuentra muy molesto por lo que comienza a gritar a Emilio delante de todos por hacer un dibujo de su auto destruido. Pero la mamá del chico le dice al alcalde que debería tener pruebas antes de acusar a alguien. En ese momento el alcalde se da cuenta que muchas personas lo están mirando gritar a un niño. Así que intenta arreglar la situación restando importancia a lo sucedido con un discurso que llama la atención de la gente y así se gana el apoyo popular. Esa misma noche Jason lo mira a través de la ventana del ático y se las ingenia para colocar una tarántula en la maqueta haciendo que en la vida real aparezca una enorme araña que comienza a perseguir al alcalde. Cuando el hombre descubre al gigante monstruo comienza a desesperarse y cae al suelo en medio del susto. Pero de la nada la tarántula desaparece en el cielo porque justo ahí Jason la sacó de la maqueta. Al otro día el alcalde se reúne con la madre de Emilio para decirle que aunque él no es un hombre paranoico tiene la sensación de que hay alguien que quiere engañarlo probando su fe. Porque primero arruinaron su auto y luego apareció una araña gigante que estuvo a punto de atacarlo. Precisamente en ese momento vemos a Emilio que está pintando un mural en la calle de una tarántula. Y cuando el político lo ve se acerca para decirle que se va a arrepentir de todo esto. Pero la madre del chico lo defiende diciéndole que si tiene un problema con su hijo debe tratarlo con ella. Todo esto sucede delante de Jason quien más tarde recibe a la pastora en la habitación del ático. Porque ella le dice que últimamente lo ha notado muy distraído y por eso quería saber cómo se sentía. Nuestro protagonista le dice que simplemente ha estado pensando en muchas cosas. Pero ella le dice que debería tomar las mejores del pueblo para sentirse más cómodo viviendo allí. Sin importar quién haya sido el responsable de esas buenas acciones. Esta conversación lo lleva a reflexionar y así decide que no puede ayudar a Lidlton destruyéndolo. Por lo que decide mejorar el llamativo letrero para atraer cada vez más turistas. Ahora después lo vemos dormir y en medio de la madrugada las luces del letrero comienzan a explotar. Debido a un cortocircuito que deja todo el pueblo sin energía eléctrica. Debido a esto todos los habitantes se reúnen en la iglesia para quejarse por el apagón. Ya que todos necesitan luz para continuar con sus vidas. Pero el alcalde les cuenta que habló a la oficina del gobernador quien le informó que el nuevo letrero generó una sobrecarga. Y por eso se dañó el centro de energía del condado. Lo que quiere decir que es un grave problema de infraestructura que tomará semanas de repararse. Lo cual comienza a desesperar a todos los vecinos quienes empiezan a exigirle hacer algo al respecto porque él tiene el poder del ayudante. Pero el alcalde les confiesa que no tiene nada que ver con los arreglos sorpresivos del pueblo. Causando que todas las personas se enojen con él por mentiroso y porque su supuesto letrero causó el apagón. En medio de las discusiones se empiezan a perseguirlo. Y al salir se encuentra en Emilio haciendo un dibujo del letrero que causó la sobrecarga eléctrica. Al ver esto el político se desespera diciendo que el chico tiene una especie de embrujo o es un demonio. Porque ha dibujado todo lo que ha ocurrido en el pueblo. Por suerte su madre lo defiende y el resto de los habitantes comienzan a atacar al alcalde por no hacerse responsable de todos los problemas. Pero antes de que todo se salga aún más de control Jason decide confesarlo todo. Ahí les confiesa que él es quien ha estado detrás de todo lo bueno y lo malo que ha ocurrido en Liddleton dejando a todos impresionados. Nuestro protagonista les dice que solo quería ayudar al pueblo pero las cosas no salieron como las planeó. Y cuando todos se preguntan cómo lo hizo Jason comienza a jugar en la maqueta para demostrarles el poder que tiene. Después se quita el anillo de matrimonio para disculparse con su difunta esposa por todo lo que está haciendo. Y cuando las autoridades van por el aláctico descubren la maqueta mágica. Jason le dice al alcalde que puede arreglar las luces en unos días. Pero él parece entusiasmado porque al tener el control de esta maqueta podrá convertir a Liddleton en un sitio similar a Las Vegas. Pero nuestro protagonista no está dispuesto a cederle el poder y debido a esto inicia un forcejeo con un oficial de policía. Y por accidentes ambos dejan caer la mesa con la maqueta. Ahora después vemos que el pueblo está destruido aunque por suerte no hay heridos. Y mientras Jason recorre las calles con la pastora, Emilio y su madre comentan que la maqueta perdió su poder y ya no funcionará aunque intenten arreglarla. Entonces la pastora propone unir a todo el pueblo para que de esta manera puedan salir adelante. Y Jason está seguro de tener todos los recursos económicos necesarios para eso ya que frente a ellos aparece un enorme anillo de bodas de oro que definitivamente mejorará la economía de Liddleton. Y antes de finalizar la voz del principio nos cuenta que Jason quería cambiar el mundo para bien. Pero el poder para hacerlo fue demasiado para él por lo que lo perdió todo. Aunque esto simplemente fue el principio de lo mejor que vendrá después. Esto fue el episodio 8 de la segunda temporada de Twilight Zone. No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.